Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Akame Gakill. El caso es que este vídeo llama muchísimo la atención porque hay personas que dirán, Victor Lutz, ¿qué haces grabando este vídeo? No tiene ni es mal mínimo, no sé ya ni hablar, ni el más mínimo sentido. Muy atentos a este vídeo si queréis salir con toda la información oficial acerca de la nueva temporada de Akame Gakill. Antes de empezar con el vídeo me gustaría deciros de que os recomiendo un montón suscribiros al canal, porque subimos noticias de animes todos los días, de uno a tres vídeos diarios y siempre uno por lo menos va a tratar acerca de noticias de anime. Por lo cual si queréis tener pues todos los días contenido de anime y ser siempre los mejores y los primeros informados, veis que en este canal siempre será así porque no solo subimos las típicas noticias de animes que estamos todos acostumbrados a tener, sino que también le dedicamos un tiempo a otras noticias de animes pues que son de animes menos conocidos, que sabemos que os podría encantar pues con ver continuamente porque son de animes pues que no son muy comentados, pero que igualmente a vosotros os gustan, pues si os suscribís y activáis la campanita en este canal, diariamente tendréis nuevo contenido de anime, entre ellos esos animes. Así que chicos, si os parece, una vez dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. El caso es que Akame Gakill sabemos de que tuvo un final, el cual pues a muchas personas pues dirán, no creo que pueda continuar con una nueva temporada. Lo que a mí me sigue rayando muchísimo, ya que no me he leído el manga de Akame Gakill, es que el anime haya acabado en 2014, pero el manga en 2016, por lo cual, ¿sabes? Me dejó un poco rayado, creo que a lo mejor de ahí tiene que ver las sobas o algo, no estoy seguro, es que no me he leído el manga. Entonces, claro, eso sí que me ha rayado un poco por el momento, pero apartando eso, que da igual ahora mismo el caso, sinceramente chicos, diréis, Victor Uch, ¿cómo va a tener Akame Gakill una nueva temporada? Recordemos chicos de que seguramente muchísimas personas conozcan, te hayas leído el manga o no, de que existe Akame Gakill 0, que por así decirlo es como una especie de spin-off de Akame Gakill, por lo cual no estoy diciendo de que Akame Gakill como tal pueda tener una continuación, que bueno, depende cómo lo planteen, pues, quién sabe lo que puede hacer, a lo mejor sacarte algo, porque está ahí en la incógnita siempre, mirad por ejemplo a Nohana, que acabó el anime, literalmente la gente dijo, imposible una segunda temporada, y pues aquí tenéis como literalmente te están sacando más contenido de anime a Nohana, por lo cual, a lo mejor sí que puede ser, finalmente que saquen una segunda temporada de Akame Gakill, quién sabe chicos. El caso es que aquí os vengo a hablar sobre todo de Akame Gakill 0, que es muy posible de que este vaya a estar adaptado al anime, porque sinceramente chicos, este como bien sabemos estuvo publicando desde hace muchísimo tiempo, y creo que al final tuvo como unos 10 tomos de manga aproximadamente, el caso que hasta yo tengo el primero y me he dado cuenta de que tiene bastante hechi, sinceramente es increíble, por lo cual es muy probable de que este vaya a ser animado, y dentro de muy poco tiempo. Resulta chicos, de que si no me equivoco, por 2019 fue cuando finalmente dio por finalizado el manga de Akame Gakill 0, por lo cual es muy posible de que este vaya a querer animarlo. El caso chicos, es que saben de que este anime fue muy querido, muy apoyado, y es uno de los más famosos que hay hasta el momento de animes, por lo cual si tienen contenido de sobra, como para sacar dos temporadas, que es de Akame Gakill 0, o una temporada de 24 capítulos, tal cual y como hicieron con la primera temporada, pues es muy posible de que termine esta siendo adaptada dentro de poco tiempo. El caso chicos, es que lo más probable es que lo estén haciendo actualmente el anime, por el simple hecho de que si en 2019 fue cuando finalizó Akame Gakill 0, si no me equivoco, el manga, pues lo más probable es que si pusieran manos a la obra para volver a hacer todo, pues tuvieran que esperar a lo mejor dos, tres años para hacer una buena animación. Recordemos de que este anime tendrá mucho estatus, y literalmente pues les interesaría hacerlo lo mejor posible, y tomando en cuenta que son 24 capítulos, pues le costaría unos cuantos años más. Por ejemplo, hemos podido ver como por ejemplo Musoku Tensei, que es un anime que tiene una animación increíble, y que cuando se confirmó tardó tres años en sacar su primera temporada, que luego además nos atrasaron un poco, pues, tres meses su segunda parte. Por lo cual en pocas palabras, estrenó a los tres años y medio, desde que se confirmó, podríamos decir entre comillas, casi cuatro años. Por ello, también puede ser que Akame Gakill haga algo parecido, pues que se estrene a los tres años y medio, casi cuatro de haber finalizado, pues, Akame Gakill 0. Por ese mismo motivo, es muy probable de que se iba a estrenarse, pues, en los próximos años más cercanos, ya que sería lo más lógico, debido a que sería lo más, pues, por así decirlo, evidente, si lo comparamos con tiempo sacado el manga finalizadamente, y pues, posibilidad de que salga el anime, pues sería en los más cercanos. Y sobre todo, si quieren contar con una buenísima animación, que es lo que claramente todo el mundo se esperaría en Akame Gakill, sobre todo, pues, se va a tener bastante hecho, pues, que esté bien animado, por favor. Así que, el caso es que hay muchas esperanzas, chicos, de que dentro de muy poco tiempo, confirmen algo acerca de Akame Gakill 0. El caso es que yo estaré muy atento, pues, si tienen cualquier información, porque, chicos, Akame Gakill no está finalizado, es muy posible de que tengamos, al fin, algo nuevo respecto a anime de este, como ya estamos mencionando, este arco, que, literalmente, a todo el mundo se le olvidó, menos a mí, por lo visto, porque todo el mundo dice, Akame Gakill, finalizado, para afuera, siguiente. Yo, ¿no? Yo digo, chicos, hay algo aparte, que es muy posible que termine animado. Así que, yo, igualmente, estaré muy atento, es un vídeo que quería grabar, porque hay gente que todavía quería saber más acerca de Akame Gakill, de Victor Uch, hablar algo acerca de este, sabemos que es muy poco probable, pero hay alguna posibilidad. Pues, por ese motivo, chicos, quise grabar este vídeo, porque no es que no tengo ni fechas ni confirmaciones de que haya traído ni nada, simplemente, pues, esperanzas y felicidad para vosotros, porque muy posible es, y seguramente, dentro de muy poco tiempo, tengamos nueva información acerca de Akame Gakill 0. Por lo cual, chicos, os recomiendo muchísimo suscribiros y activar la campanita, porque yo seguiré investigando, sobre todo, en sus redes sociales, si hay movimientos, en sus dominios, en todos lugares que sean posibles de Akame Gakill, estaré muy pendiente acerca de si lo antes posible le van dando, aunque sea alguna pista, como lo hacen algunos animes, que bien siempre te dejan algo caer, como, por ejemplo, si el dominio del anime, si, por ejemplo, alguna indirecta de no sé qué sabes de los sellos, una entrevista, un evento, todo, ¿sabes? Puede ser perfectamente publicidad indirecta de queremos volver a revivir nuestra comunidad y pronto para confirmaros algo. Mucha gente, por ejemplo, lo hace de una forma más directa con las ovas. Así que, chicos, que de hecho, Akame Gakill también tuvo ovas. Así que, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que estéis mucho más felices sabiendo esto, y suscribiros y activar la campanita para hacer más información acerca de Akame Gakill. Un saludo, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.